Gracias. Continuando con el informe sobre la distribución de vacunas, el día 8 se recibieron aquí en la Ciudad de México vacunas Pfizer y Moderna, el total fueron 5.854.365 dosis, de estas se organizaron para distribución 3.071.970. La siguiente, por favor. Aquí el día lunes se realizó esta distribución por vía aérea 653.520 dosis. Se organizaron dos rutas aéreas para atender a 11 entidades federativas. En la ruta 1 se atendió Durango, Chihuahua, Sonora, Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit. En la ruta 2, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco. Para la distribución vía terrestre fueron un total de 2.418.450 dosis. Acudieron 7 entidades a Virmex e Incán para recibir sus dosis. Estos fueron Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla y Querétaro. Y desde por rutas que salieron de Virmex, fueron 5 para atender a 13 entidades federativas. La ruta 1, Michoacán, Jalisco y Colima. La ruta 2 cubrió Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas. La ruta 3, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. La ruta 4, Oaxaca y Veracruz. La ruta 5, Guerrero. Todas dándole seguridad, Ejército, Armada y Guardia Nacional. Adelante, por favor. En resumen, se distribuyeron los 3.071.970 dosis, 653.520 vía aérea, 2.418.450 vía terrestre. Se atendieron 31 entidades federativas. Los movimientos terrestres con sus escoltas se organizaron 34 de ellos. En operaciones aéreas, tuvimos 13 operaciones aéreas con un total de 8 horas con 20 minutos de vuelo. En resumen, se emplearon 100.028 elementos, 102 vehículos y dos aeronaves para hacer la distribución de las vacunas. Esto, señor secretario.